¡Vamos a hacer ahora flamenco! ¿No? ¿Flamenco? La gente viene, cada quien con un objetivo, con un motivo diferente, pero siempre llegan con una sonrisa o con sus propios motivos. Saludan, te piden lo que hay y van muy agradecidos todos. Volvemos de momento otra vez a esa intersección de la 120 y nos vamos ahora a Castildelgado, que tenemos dos kilómetros. Así que nada, vamos para allá. Decimos adiós a Redecilla. Cruzamos a 120. Y vamos hacia Castildelgado. Vamos a saludar a los camiones, que esto siempre me ha gustado a mí mucho. Hasta luego. No sé por qué yo creía que iba a tocar la bocita. Venga, menos hablar y más caminar. Bueno, pues ya estamos llegando a Castildelgado. Está allí, una pequeñísima localidad, dentro del camino, en la que, por muy pequeñas que sean las localidades, siempre vamos a intentar descubrir algo. Es prontito, entonces tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar. Turistas siempre hay en Castildelgado. Y ahora os vamos a, para que veáis un poquito, pues cómo estamos grabando esto. Tenemos varias cámaras GoPro, con las que, bueno, pues tenemos la posibilidad de estar en muchísimos sitios muy difíciles y con difíciles accesos. Y simplemente, bueno, pues es muy sencillito el grabar. Y luego tenemos apoyo de otras cámaras más profesionales y, por supuesto, el equipo técnico de la 8, que algún día espero que venga a buscarme. No a buscarme, sino a intentar grabar un poquito más profesionalmente para que la calidad sea lo mejor que podamos y que el programa, bueno, pues tenga un poquito de éxito, que es lo que nos estamos currando. Así que nada, vamos a conocer un poquito Castildelgado, siguiente pueblo de estos 112 kilómetros. Buen camino, adiós, ¿todo bien? ¿Ok? ¿Es ok? ¡Chao! Es un ir y venir de peregrinos, casi a cualquier hora del día. Y ya os quiero mostrar las vistas que tenemos aquí antes de llegar a la zona de Castildelgado. Fijaos qué bonito. Pues llegamos a Castildelgado, que antiguamente, en la Edad Media, pues se llamaba Valleipún, en el siglo XVII también, y en el siglo XIX ya era Castilguado. Llegamos ya a Castildelgado, que ya en el siglo XVII era Valleipún, y luego, bueno, pues cambió de diferentes nombres. Vamos a hacer la entrada, para que lo veáis por esta calle del Cristo, y allí al fondo ya podemos ver el templo parroquial, la iglesia que dedicada a San Pedro, de estilo, de estilo, bueno, pues como vemos allí, tardogótico parece. Y siguen habiendo albergues por todos los sitios del camino. Este es el de Videluzche, que abre a las doce, porque todavía está cerrado. Bastante bonito, por cierto. Y hay que decir que aquí, en el interior de la iglesia, está don Francisco Delgado enterrado, que fue uno de los vecinos más ilustres de este pueblo, y que fue además obispo de Jaén, Lugo, y después obispo de Burgos. Y está enterrado, está enterrado aquí. Esto es lo que más nos gusta a nosotros, que son la gente de los pueblos. ¿Qué hay? Muy buenas. Bonito pueblo. Bonito pueblo. Bonito. ¿O no? ¿Muchos peregrinos? Muchos. ¿Demasiados? No, no, demasiado no, ya acaben en toda la calle. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? ¿El mes que se ha pasado? Julio, pues ha pasado de poco. Pues por eso. ¿Cómo se vive aquí? ¿Qué cómo se vive? Pues en solitario. Vaya, ¿y eso es bueno o malo? O según veces, ¿no? Los mayores ya cualquier cosa. Sí. Ya no valemos para nada. Y esto, cacharos que... Porque estamos haciendo un programa de televisión, en la 8, sobre el camino de Santiago, en Burgos. ¿Qué le parece? No, está mal. Está muy bien. Aquí hay trabajo. Es que dice que tenemos muchos cacharros porque es que estamos por todos los lados, ¿verdad? Esto es un poco... Es un poco jaleo. Pero aquí le sacamos a mí bien guapo en la tele, Julio. A mí. Hombre. Ay, qué jodido. ¿Qué le dice a... Mira, ahí vienen otros dos peregrinos. Julio, ¿qué les dices tú a la gente cuando pasan? Por aquí. Pues, buen camino. Eso es lo que se dice siempre, ¿no? Buenos días o buenas tardes. A ver, en esta ocasión sería... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal va el camino? Acabo de conocer a Julio. Hola, Julio. Hola, Julio. Dice que a veces está solo, que a veces no. Y esto es un programa que estamos hablando para la 8. ¿Qué os parece? ¿De dónde venís? De Barcelona. ¿De Barcelona ahora mismo? ¿Pero de qué etapa? Bueno, venimos desde... Seguimos un chanxán el día 23. Y ahora venimos desde... Santo Domingo de la Calzada. Bueno, ¿y vais hasta Belorado hoy? Sí, hoy sí. O sea, que hacéis etapa, etapa. Sí. Intentamos... 20 kilómetros hoy. Poquet. Poquet, ¿no? Una mica, una mica, ¿eh? Que hablo catalán una mica a veces, ¿eh? Perdón, es que, claro, como hablo catalán con ella se me escapa... Ah, no pasa nada, no pasa nada. Que menudas movidas hay ahora, ¿eh? En Cataluña, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Somos entretenidos. Sí, ¿verdad? Todos los días, todos los días ahí. Y eso, ¿no? Al hacer el camino, desconectas mucho las noticias. Es bueno. Porque, claro, os tenías el costumbre de mirar las noticias en móvil, porque muchos de los vellos no tienen tele, o la tele es lo último que te preocupa, que vas a ver. Te quieres antes descansar, ir a la piscina, poner el piso en agua, empezar los mellopas... Y ya cuando volvamos ya nos enteraremos. Exacto. ¿Qué? ¿Me contáis lo que más os está sorprendiendo del propio camino? ¿Qué de esas cosas que estáis viendo que no contabais con ello? Que hay gente muy diferente se adapta al camino al final. Que hay gente que ves que empieza, que no sabes si va a acabar. Por ejemplo, yo empecé y a las primeras dos etapas pensaba, yo no voy a poder hacer 20 kilómetros cada día. Pero llevas mucho peso, ¿no? ¿O no? No, es que yo soy muy chiquitita, entonces la proporción parece muy grande. Claro, la del parece pequeñita, ¿no? No es tanto, claro. Entonces depende de cómo lo mires. Bueno, acabáis de entrar en la zona de Castilla y León, acabáis de entrar en Burgos. ¿Habéis leído sobre Burgos? Cuidado que nos va a pillar aquí. ¿Habéis leído un poquito sobre Burgos? No. ¿Y sobre lo que vais a encontrar o...? No, no, vamos a entrar. Como así tiramos, tiramos, tiramos. Luego ya, cuando lleguemos a Valorado o lo que sea, pues ya improvisamos. Hostia, vamos al bar aquí y preguntamos. Vamos al albergue y preguntamos a la gente que está en el albergue. Vamos al bar y preguntamos a la gente del bar. Es decir, vamos a etapa, etapa vamos día a día. Que también es lo bonito, lo que hemos podido ver en el camino. Si lo hubiéramos leído todo al principio ya no nos acordaríamos. ¿Y os gusta entablar conversaciones con la gente de los pueblos o vais a lo vuestro? Normalmente cuando vamos andando no nos paramos mucho. Somos más de cuando llegamos. Entonces sí que conocemos a la gente del pueblo. Cuando llegamos pues hablas con tal, hablas con cual. Pero es un poco, es mucha diferencia de... Sí, siempre se saludan durante el camino, pero... Exacto, siempre hay cordialidad de saludar de, o sea, buenos días. Pues si tenéis tiempo, yo os aconsejo, que sois muy jóvenes, a que os sentéis cinco minutitos con la gente de los pueblos y habléis con ellos, porque os van a llenar muchísimo. Y eso os lo aseguro, ¿eh? Esas son las cosas que igual el peregrino no hace y yo creo personalmente que eso es lo que más llena a la gente. O sea, que tenéis mucho todavía hasta Santiago. Pararos en algún pueblo, pues hablar con gente como Julio o con gente de los pueblos, que a ellos los lo van a agradecer, hacerse una labor social y os va a enriquecer. También. Os lo aconsejo. ¿Cómo se dice buen camino en catalán? Bon cami. Pues bon cami. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Julio. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Gracias por ver el video.